Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la cuarta fecha del ciclo de discusión. Estamos con Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, investigador, licenciado en Artes, profesor en Artes, de la Facultad también de la UBA, y Adrián Melo, doctor en Ciencias Sociales. Vamos a charlar, van a charlar, sobre masculinidad, y les presenta una mujer, pero bueno, así para empezar con un poco de picante. La representación de las masculinidades en el cine y en la TV pública, en la TV argentina, perdón. Damos comienzo al conversatorio. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Gino, gracias. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Bueno, en principio muchísimas gracias a las autoridades del Centro Cultural Borges por la invitación. Muchísimas gracias también a Jimena, que nos aguantó todos los trámites que hubo que hacer para poder concretar este encuentro. Un encuentro siempre, yo digo, es un encuentro muy feliz, ¿no? Encontrarme con compañero, amigo, Ricardo Manetti, y además para hablar de cine. Así que, bueno, ¿qué más se puede buscar en la vida? Es un encuentro, además, muy placentero, como todos los encuentros que tienen que ver con aprender y enseñar todos juntos. Así que, bueno, muy, muy agradecido. Bueno, yo quería empezar este encuentro que trabaja sobre las masculinidades en el cine y en la televisión, la representación de las masculinidades, con una anécdota que cuenta Enrique Gil Calvo en el libro Máscaras masculinas, héroes, patriarcas y monstruos. Cuenta Gil Calvo que él era un adolescente y que estaba discutiendo con su hermana mayor y en el medio de la trifulca, él, como era el hermano menor, se para sobre un escalón, la mira así, alza así el cuello y la mira con gesto despreciativo y le contesta alguna barbaridad a la hermana mayor. Entonces la hermana mayor le contesta, ¿pero quién te crees que sos vos? ¿Charlton Heston o Gary Cooper? Bueno, esta anécdota justamente da cuenta de que en realidad el cine, la televisión, nos enseñan estrategias también para ser varones y sobre todo nos quieren enseñar siempre estrategias de cómo es el ser varón. Nosotros vamos a justamente, o por lo menos siempre intentamos, mostrar que tanto el cine como la televisión no son, en definitiva, discursos por fuera de la realidad, sino que por el contrario vamos a utilizar acá al cine y a la televisión como agentes y fuentes de la historia. En este sentido lo que vamos a mostrar es que el cine, la televisión, suelen absorber prejuicios, amores, ideas, sentimientos, lo que podemos llamar el imaginario social de una época y lo suele reproducir. Lo que vamos a intentar ver es qué hizo el cine justamente con esos discursos que circulaban sobre las masculinidades, sobre las formas de ser varón y a su vez cómo eso impactó en las vidas, así como impactó en la vida de este adolescente Gil Calvó. Por otro lado, lo que demuestra también la anécdota de Gil Calvó es algo que mostraba Judith Butler en el género en cuestión. En definitiva, las formas de ser varón son una actuación, son una performance, algo que uno aprende en algún momento y trata de imitar. Cuando decimos que justamente las masculinidades o las formas de ser varón que aparecen en el cine impactan en nuestras vidas y que además dan cuenta de cierto imaginario social, pensamos en muchas cuestiones. Por ejemplo, yo como varón, gay, siempre pienso que las representaciones que había en el cine cuando yo era joven, en el siglo XIX, no, en el siglo XIX no había cine, pero bueno, a principios del siglo XX cuando yo era joven, las representaciones que había sobre el cine, sobre la gaysidad, solían ser siempre recurrentes. O aparecía siempre la figura de la marica, esa figura que aparecía como un blanco para hacer reír, o aparecía bajo la figura de lo monstruoso o de lo delictivo, o de lo fantasmático. Entonces, a ver, cuando uno no se siente representado en el cine o en la televisión, en cierta forma también se siente como invisible, como un fantasma. A su vez, pensaba que la mayoría de las ficciones que representaban los amores entre varones siempre tenían también como un tópico recurrente, siempre terminaban en tragedia. De hecho, hay un hito en la historia del cine argentino, un hito que es de 1986, que es la película Otra Historia de Amor, de Ortiz de Zarate, que justamente esa película se plantea desde el vamos terminar con un final feliz. Porque quiere demostrar justamente en la pantalla, no hay una intencionalidad política, que los amores gays, no hay nada impropio en los amores gays, no hay nada antinatural, no hay nada para criminalizar o medicalizar, sino que los amores gays pueden ser tan felices o desdichados como cualquier otro. Entonces, para Ortiz de Zarate fue muy importante pasar esa película y que la película tuviera final feliz. Sin embargo, esto siempre lo recordamos con Ricardo, cuando esa película se pasa por la cadena de televisión Telefe en los años 90, le cortan el final feliz. Y justamente termina la película cuando se separan los amantes. Bueno, ahora vamos a hacer como un muy breve recorrido de algunas nociones que aparecen sobre el concepto de masculinidades. Este es el concepto de masculinidad que aparece en la Real Academia Española. Como verán, es siempre un concepto tan progresista como suele ser la Real Academia Española. Primero, por supuesto, no aparece pluralidad, sino que aparece solamente la idea de masculinidad. y masculinidad es definido como lo que es propio del varón. Como si hubiera una sola manera de ser varón. Y como adjetivo aparece dicho de un ser dotado de órganos para fecundar. O sea, la masculinidad únicamente referido a lo biológico y a la genitalidad. Frente a esta forma de pensar las masculinidades aparece sobre todo en ciertos estudios de los 70 y los 80 la socióloga canadiense Rauin Connell sobre todo en un libro que fue pionero en su momento que se llama Gender and Power que comenzó a definir la masculinidad como una construcción social, como un constructo social. Y en ese sentido empezó a pensar cómo definir lo que ella llama la masculinidad hegemónica. O sea, la forma más recurrente de mostrar el hecho de ser varón y que siempre, por supuesto, implicaba superioridad en relación con las mujeres. Entonces, Connell define que la masculinidad hegemónica es la manera concreta de expresar el género masculino, la más corrientemente aceptada, la que aporta legitimidad al patriarcado y garantiza la posición dominante de los varones y la subordinación de las mujeres. Es una forma culturalmente idealizada de la virilidad que era socialmente y jerárquicamente exclusiva. Preocupados por ganar el pan cotidiano, los varones se diferenciaban por su dureza, la competitividad, la contrariedad de inestabilidad psicológica y la propensión a la crisis. Otro concepto que, otro mejor dicho autor, que va a trabajar el tema de las masculinidades, por supuesto que vamos a ser esa muy abuelo de pájaro, ciertas conceptualizaciones que van apareciendo sobre las masculinidades, es David Shilmore, en el libro Haciéndose hombre. En lo que va a insistir Shilmore es que el código masculino, el culto a la masculinidad, incluye un elemento de dominio que presupone que el hombre es superior a la mujer y quien manda. Y que ese pasaje a la masculinidad, ese hacerse hombre, siempre requiere de un ritual. No va a hablar de diferentes rituales para convertirse en hombres verdaderos u hombres de verdad. Uno puede pensar instituciones como la pederastía, en la antigüedad griega, en Argentina, por supuesto, un dispositivo muy importante de la conversión en hombres ha sido tradicionalmente el servicio militar, pero a veces aparecían también otro tipo de rituales, más o menos violentos, la malteada, el corte de pelo, los pantalones largos, el uso del reloj, entre tantos otros. De hecho, hay una película argentina que también de la DGAL 50, que es de Torres Ríos, que se llama justamente pantalones cortos, para mostrar esto. Finalmente, otra autora que no podemos soslayar es los estudios que hace Rita Segato con respecto al patriarcado y a la masculinidad, y dice, el patriarcado o relación de género basado en la desigualdad se caracteriza por lo que ella señala es una pedagogía de la crueldad de los varones, cuya máxima expresión es el ataque sexual y la explotación a las mujeres y los feminicidios. La autora especifica que la masculinidad está más disponible para la crueldad porque ya la socialización y entrenamiento para la vida de los sujetos varones ya presente desde los juegos infantiles lo obligan a desarrollar una afinidad de significados entre masculinidad de guerra, entre masculinidad y crueldad, entre masculinidad y baja empatía, y las mujeres son empujadas al papel de objeto disponible y desechable. Por otro lado, Silvia Federici hace una relación entre lo que ella llama justamente el surgimiento de estas masculinidades hegemónicas y el surgimiento del capitalismo. Dice que hay una relación directa al patriarcado tal como la conocemos hoy en día. En las sociedades occidentales, particularmente a partir del surgimiento del capitalismo, se produce una nueva división sexual del trabajo donde los varones asumen el rol de la manutención económica de la familia, trabajan fuera de la casa y relegan a las mujeres al hogar y al cuidado de las hijas y los hijos. Entonces, en eso radica justamente la superioridad masculina. Para hacer un breve raconto, entonces, la masculinidad dominante o hegemónica se caracteriza porque el hombre tiene heroísmo, coraje, que establece que un hombre que se precie de tal no tiene que tener miedo y debe proteger a las personas a su cargo. Hace unas ciertas dicotomías, sexo fuerte, sexo débil, activo, pasivo, su naturaleza de varón protector no le permite rehuir el combate y además ser competitivo y tener éxito, ser sexualmente potente, semental, macho, amante, agresivo, traer el pan a casa y lo que en rasgo general llamaríamos el privilegio de las tres P, o el monopolio mejor dicho de las tres P. protección, provisión y potencia. Este sí es el último. Pierre Bourdieu también en la dominación masculina va a ser sobre todo hincapié en lo que él llama las violencias simbólicas hacia las mujeres como también en los espacios públicos, por ejemplo, en la televisión a las mujeres les cuesta imponerse y quedan relegadas a un papel de animadora o presentadora que cuando quieren tomar la palabra siempre les va a costar un poco más tomar la palabra y habría que enumerar también unos casos en los que los varones la reducen, reducen las reivindicaciones de las mujeres sometiéndolas, diciéndolas que son caprichos, con una palmadita en la vejilla o de algún modo reduciéndolas a la feminidad utilizando términos familiares como el nombre de pila o querida, algo que nunca utilizarían con otro varón. O también lo que se suele llamar la estrategia del lobo con piel de cordero, es decir, decirle a una mujer manejás también el automóvil que parecés un varón. Pierre Bourdieu dice que esto que él llama la dominación masculina se puede estudiar en los discursos, los refranes, los proverbios, el cine, la televisión, el arte y en la organización del tiempo y del espacio. Bueno, dicho esto como a grandes rasgos, vamos a ir a tres tipos ideales o tres tipos que son los que propone justamente Enrique Gil Calvón en el libro que yo les decía. Él dice que hay tres tipos ideales de las representaciones que se dan masculinas en el cine y en la televisión. Él va a decir que son patriarcas, héroes o monstruos. Y de las tres formas en realidad implican una forma de autoridad sobre las mujeres. El tema de los patriarcas sobre todo lo ve representado en el cine norteamericano a partir del papel de Gary Cooper perdón de matar a un ruiseñor Gregory Peck en matar a un ruiseñor como el padre modelo pero que en Argentina sobre todo se va a ver más representado en lo que podemos llamar la televisión la televisión de los 70 de los 80 de los 90 tiene como representado ese padre ejemplar acá están representados son los estos tres programas de televisión uno es crecer con papá el primero el de la década del 70 es papá corazón y en los 90 tuvimos que afrontar grande pa cuando hablamos de héroes sobre todo como se dan en la cinematografía argentina no encontramos héroes tan agresivos por lo menos que podamos identificar tan rápidamente como Rocky o como Rambo que si aparecen en el cine norteamericano el héroe que aparece en Argentina sobre todo es el héroe patriótico el héroe padre de la padria nuevamente también la figura del héroe relacionada con el patriarca y el patriarcado acá solamente dos ejemplos uno que bueno no casualmente pero ahí tendría mucho que decir al respecto se titula para biografiar a San Martín la versión de Torres Nilsson de 1970 el santo de la espada y el otro es el interpretado por Rodrigo de la Serna revolución el cruce de los Andes que se filmó en el 2000 y acá aparecen otros otros héroes ahora vamos a ver que también tienen características diferenciables uno es Juan Moreira porque digo características diferenciables y acá en realidad voy a bueno Ricardo no me deja mentir y no puedo plagiar lo tengo que citar a él él dice que los hombres los machos acá en la representación argentina no son tan machos entonces vamos a ver que las figuras prototípicas del varón en el cine inclusive en la literatura también argentina de donde salen muchas representaciones cinematográficas no son tan varones como parecen acá aparece la figura de Juan Moreira y la figura de Juan Moreira como todas las figuras de los gauchos es insoslayable de una amistad intensa de la amistad intensa que tiene con Julián pero vamos a ver que las amistades intensas entre varones aparecen siempre justamente en lo que llamaríamos la literatura gauchesca y después va a haberse representado en la cinematografía tenemos para Santos Vega tenemos a Carmona y para Martín Fierro tenemos al Policía Cruz y acá tenemos también cómo se va filtrando dentro de ese lugar del heroísmo o de ese heroísmo que intenta representar una masculinidad sin máculas algo como el invitado no deseado en esta película de Belgrano del autor el director Espivoto también del 2010 se hicieron todas estas películas en el marco del centenario aparece Pablo Rago interpretando a Belgrano y aparece Pablo Charri representando a San Martín en un momento de la película Pablo Rago Belgrano se encuentra muy contracturado y San Martín le recomienda una serie de aceites para pasarle y después se pasan mutuamente y se masajean mutuamente bueno ahí vemos cómo aparece también en esto de que el cine va a mostrar la realidad por más que quiere mostrar algunas cosas aparecen también esas otras fantasías o esas otras formas de ser varón como el invitado no deseado acá tenemos lo mismo para los monstruos bueno los monstruos sobre todo se van a ver representados en la cinematografía argentina a partir de dos personajes que fueron la pesadilla de mi niñez y mi juventud uno es Narciso Ibáñez Menta tanto en el cine como en la televisión y el otro es Nathan Pinson bien ahora vamos a ver cómo justamente esas otras masculinidades esas que en realidad para mostrar también cómo debe ser la masculinidad inmediatamente debe aparecer cómo debe ser cómo no debe ser un varón y eso va a aparecer también pioneramente también en el cine argentino y de manera casi fundacional en el cine argentino y no parece casual en una de las primeras películas argentinas una de las pocas que se conservan y que todavía se pueden escuchar que es los tres barretines de su cine de 1933 aparece una figura que después va a ser recurrente tanto en el cine como en la televisión argentina que es la figura de la marica la figura de la marica aparece siempre con las mismas características es afeminado aparece como un blanco para hacer reír como el blanco de todas las burlas y con una profesión o con unas actividades casi siempre ligadas justamente a las mujeres este marica esta primera marica la primera marica fundacional es pocholo en los tres barretines y por supuesto va a tener sus continuidades en todo el cine popular uno piensa en todas las películas de Nini Marshall o en las películas de Luis Andrini y siempre que van a ser costureros bailarines siempre esas profesiones ligadas justamente a las mujeres o que aparecen también en un plano también inferior dentro del imaginario social y bueno y acá te aparece casi también otra de las figuras paradigmáticas de la marica en la televisión argentina que es la figura de Huguito Araña interpretado por Hugo Arana yo voy a presentar después vamos a ver en la conversación lo que resulta mi posición frente a la marica no es totalmente negativa si bien quizás y eso no lo podemos saber nunca los creadores tienen un estereotipo negativo o quieren mostrar algo negativizador de todas formas hay algo de subversivo en la en la visibilidad por empezar porque la marica es un una figura social subversiva dentro de la sociedad y que pone siempre en tela de juicio también la figura del varón aparece como burla aparece para hacer reír sí pero también aparece como una figura simpática de todas maneras y de todas formas viene a subvertir todo el hogar y además es importante que aparezca porque es parte también de la vida por otro lado siempre señalo que algo subversivo debía tener Huguito Araña porque en 1982 en plena dictadura militar lo prohíben y cuando vuelve en realidad lo hacen casar lo hacen casar con un personaje que interpretaba en ese momento Mónica Gonzaga bueno acá tenemos otro otro hito justamente de intentar mostrar cómo ser varón que por supuesto nuevamente recurre a la figura del heroico a la figura del general San Martín a la figura del soldado como prototipo también del ser varón en Argentina es una película Cadetes de San Martín de Sofici de 1937 es una de las clásicas películas en realidad que están anticipando los futuros golpes de estado por lo menos preparando también a la sociedad y a la mentalidad colectiva para los golpes de estado después van a tener todas estas unas remake en los años 70 pero hay algo en los Cadetes de San Martín que lo hace particularmente atractivo cuando bueno está auspiciada por el colegio militar esta película y cuando comienza Cadetes de San Martín te muestran después de una imagen del colegio militar un baño de Cadetes pero un baño de Cadetes muy especial un baño de Cadetes en donde están todos en fila uno le va enjabonando la espalda al otro el otro al otro el otro al otro y al final dice el último el que no tiene nada para enjabonar pero está siendo enjabonado ¿hay algo en la vida más lindo que la mujer? en realidad bueno hay algo ahí por supuesto del homoerotismo que es insolayable que no se puede dejar de decir y es una imagen que hubiera sido imposible de pensar cinco años después en 1942 cuando se desata la que se suele llamar el escándalo de los cadetes ¿sí? bueno acá tenemos otro de los comienzos fundacionales también del cine argentino con otra figura ¿sí? que también va a inaugurar un tipo ideal que se va a a reiterar en diferentes películas del cine argentino ¿sí? que es apela nuevamente fíjense que subversivo a una figura tradicional también del ser macho del ser hombre en Argentina pero también del ser argentino como es el gaucho ¿sí? y aparece Azucena Maizani ¿sí? no me recuerdo si al comienzo o al final de la película o en los dos momentos al final del final de la película tras vestida de gaucho ¿sí? esto va a ser también una figura que va a ser recurrente a lo largo de la cinematografía argentina vuelve a aparecer en una película de 1938 de Leopoldo Torres Ríos la estancia del gaucho cruz donde justamente el personaje de Rosa Rosen se disfraza de chofer de un gaucho para poder enamorarlo ¿sí? pero se producen entre ellos situaciones románticas sin saber si el protagonista que es José Gola si Rosa Rosen es un varón o es una mujer por otro lado la película es subversiva en todo sentido en términos de géneros porque en un momento también de la película terminan los varones amamantando no amamantando perdón el inconsciente me traicionó pero sí cuidando podrían amamantar podrían ser útiles sí cuidando a los bebés lavando la ropa etcétera ¿sí? y yo creo bueno esta es la cumbre que después sobre todo se va a esplayar Ricardo o ahora que es Vidalita de 1949 de Zablaski donde justamente el gaucho Vidalita interpretado por Mirta Legrán por supuesto Mirta Legrán era raro que no hubiera aparecido hasta el momento ya era hora de que apareciera el gaucho Vidalita la mujer Vidalita se trasviste de gaucho porque su abuelo cree siempre porque el nombre Vidalita no le sonaba a mujer que había tenido un nieto varón y que entonces se trasviste de gaucho para poder heredar las tierras de su abuelo ¿sí? y acá pasan muchísimas cosas increíbles yo creo que no se ha vuelto a hacer nada tan subversivo en términos de géneros como Vidalita ¿sí? en varios sentidos primero porque el soldado del Fortín ¿sí? interpretado por Fernando Lamas en su última actuación en Argentina está dispuesto nuevamente a casarse con Vidalita ¿sí? sin saber si es varón o si es mujer y esa duda recién la va a poder se la va a poder dilucidar en la noche de bodas ¿sí? hay un momento cumbre de la película en que Vidalita está bailando como un varón con el personaje interpretado por Lamas que es el coronel Sucre o algo así están bailando y todo el pueblo mira alrededor escandalizado ¿no? ¿será hombre? ¿será mujer? se preguntan cuando se oculte la luna el hombre lo va a saber Narciso Ibañez Menta nada menos recién habíamos visto la epítome del monstruo que representa al abuelo de Vidalita dice bueno capaz que se casan y después si se casan y son dos varones se divorcian y no será la primera vez además dice yo cuando era joven también me disfrazaba de varón es decir que en Vidalita la transgresión de géneros es absoluta y es total realmente transcurre en el tiempo del carnaval y no casualmente transcurre en el tiempo del carnaval porque las identidades parecen siempre ser justamente cambiantes pasamos a la siguiente acá siempre me interesa mucho esta película recién hablábamos de cómo la masculinidad en realidad también es una representación es una performance y esto aparece y también hablábamos de cómo para hacerse varón para ser varón hay que realizar algún tipo de proeza a veces ganar una competencia a veces asesinar a alguien a veces hacer algún salvataje en realidad generalmente esos rituales para ser varón son rituales violentos pero hay una película de Luis Bayón Herrera interpretada por Pepe Arias que se llama Todo un héroe donde la masculinidad aparece como recién decíamos como una performance a los Judith Butler por una confusión bueno Pepe Arias representa a un padre de familia humillado por toda la familia por todas las mujeres de la familia hasta que por una confusión se cree que salvó a una mujer del mar eso lo pone a él en el ritual de hombría en el ritual de masculinidad es decir que es una ficción algo que él jamás realizó cuando hacia el final de la película sí realiza un acto de salvataje menor ya no salvar a una mujer del mar sino de un laguito pero como él no sabía nadar era así realmente solo transformaba en un héroe ya nadie le cree a nadie le importa en realidad lo que lo hacía varón o hombre era esa otra ficción y bueno finalmente un último concepto para dar una serie de películas de ejemplos y ya le doy la palabra a Ricardo es el concepto que plantea Ebe Kosovky-Sedwig en Entre Varones o Entre Hombres Bed with Men que es el concepto de homosociabilidad Kosovky-Sedwig cuando refiere al concepto de homosociabilidad se refiere justamente a esas comunidades exclusivamente masculinas es decir a esas comunidades de varones sin mujeres donde las mujeres están excluidas pueden ser la barra del bar pueden ser las canchas de fútbol pueden ser los gauchos pueden ser los guapos justamente la mujer aparece generalmente en este tipo de comunidad homosocial como una amenaza como una amenaza a la libertad como alguien pesado como alguien de la que hay que librarse ahora ¿cómo se diferencian estas comunidades homosociales de la homosexualidad? porque justamente se caracterizan estas comunidades por una fuerte homofobia tienen una gran misoginia pero también una gran homofobia pero justamente esa homofobia y esas comunidades de varones sin mujeres encubre lazos intensos entre varones que a veces son los lazos más perdurables a lo largo de toda la vida del varón solo voy a numerar algunas y me voy a detener en otras esa comunidad de varones aparece aunque sea de manera delictiva en un clásico de Carlos Hugo Christensen de 1952 que se llama La muerte camina en la lluvia son cuatro varones que bueno estoy haciendo como se llama espoilando espoileando que son cuatro varones que a lo último se descubre que forman parte de una entidad delictiva son varones que no tienen mujeres y que bueno ahora no se ve pero bueno uno es claramente afeminado cuando le preguntan por un asesinato donde pasó la noche de tal día él contesta estuve con una mujer por supuesto que nadie le cree se ríen de él pero bueno ahí hay una comunidad entre varones como una especie de sociedad secreta que Christensen describe muy bien como en otras películas hay otra película de Christensen que se llama directamente No abras nunca esa puerta acá aparece una otra de las figuras casi recurrente para pensar la masculinidad y la hombría en la cinematografía y en la literatura argentina la figura del guapo así como la figura del gaucho es la otra figura recurrente pero bueno en un guapo del 900 por supuesto basado en la obra de teatro de Eichelbaum Torres Nilsson caracteriza esta relación entre un político y su matón donde el matón asesina justamente al amante de la esposa del caudillo pero antes lanza toda una serie de epítetos calificativos positivos en torno a su jefe le dice a la esposa del jefe pero como se atreve usted a engañar a su marido si usted tiene un marido machazo en otro momento le dice también al caudillo que él es la horma de sus zapatos es decir que la manera en que expresa justamente los sentimientos entre ese guapo ese matón y el caudillo político no se puede pensar en otros términos que no sean términos eróticos hoy cuando estaba preparando la charla miré en wikipedia cuál era cómo describían la película y fíjense que ni siquiera wikipedia pudo soslayar el homoerotismo dice un guapo o un matón dice que se debate entre el amor al caudillo político y su madre su madre Freud también tendría mucho que decir en todo esto la madre está interpretada por Lidia Lamesón que aparece a lo largo del tiempo como más sombruna que nunca a tal punto que en un momento de la película Alfredo Halcón que interpreta al matón le dice yo no sé si usted es mi madre o es mi padre y bueno otra por supuesto de las películas también basada en un clásico de la literatura argentina donde se nota claramente esta amistad intensa esta amistad perdurable a lo largo de toda la vida que es más importante la amistad entre varones que justamente cualquier personaje femenino por supuesto es Don Segundo Sombra Antín cuando también hace la película en 1969 no puede soslayar la intensidad de esta relación de esta relación que además uno puede definir también en términos de pederastías en realidad es la preparación de Don Segundo Sombra es un hombre mayor que está preparando a un adolescente para el mundo de la vida para el mundo de la política para el mundo también del capitalismo porque va a hacerse cargo finalmente de la estancia pero la intensidad justamente de esas relaciones creo que una de las frases que mejor la define es el final de la película cuando Don Segundo Sombra se despide del adolescente de Fabio Cáceres les dice perdón al revés Fabio Cáceres dice cuando se despide de Don Segundo Sombra me fui como quien se desangra acá se ven siempre los guapos los gauchos pasándola muy bien entre ellos y lo último otra también no puedo dejar de referirme otra característica tiene que ver con lo que llamaríamos el deseo triangular eso también va a aparecer con bastante recurrencia para mostrar otras formas y otras afectividades masculinas a lo largo de la cinematografía argentina lo hemos visto en realidad en la cinematografía mundial son generalmente dos varones que a lo largo de toda la vida tienen el mismo objeto de deseo es decir a lo largo de toda la vida luchan por la misma mujer o luchan por un pozo de petróleo o luchan por las tierras tienen el mismo objeto de deseo pero ese objeto de deseo lo que hace es que tengan toda la vida juntos y además ese objeto de deseo ese triángulo esa mujer lo que esconde justamente son justamente los sentimientos eróticos los sentimientos libidinosos que corren entre ellos la mujer generalmente es un objeto una de las mayores representantes de esto es las ratas de Zablaski de 1963 pero quizás la mayor representante basada en el cuento de Borges es nuevamente Christensen filmando la intrusa en 1979 gracias Adrián bueno yo voy a utilizar muchos de los ejemplos que tomó Adrián para retomarlos y continuar también señalando algunos elementos lo primero que quiero decir que cuando se planteó esta actividad y quiero también agradecer sumarme al agradecimiento que hizo Adrián al comienzo a los responsables de la dirección y también la programación del centro cultural Borges agradecer la posibilidad de este encuentro este encuentro que por un lado tiene que ver con la idea de la presencialidad pero también mediado por la presencia de una cámara para todos aquellos aquellas y aquellas que a lo mejor no puedan estar hoy presente aquí en este lugar donde nos estamos encontrando y digo esto y señalo justamente la presencia de la cámara porque la cámara es ese gran dispositivo que va a construir determinadas imágenes que vamos a poder ver en diferentes pantallas y desde ahí también poder pensar cómo ese dispositivo elabora justamente lo señalaba muy bien Adrián un imaginario pero también construye determinados sedimentos en configuraciones simbólicas que hacen que nosotros nos encontremos nos representemos pero fundamentalmente nos construyamos también a partir de una serie de imágenes y sonidos ¿por qué señalo esto? porque el cine como la televisión son dispositivos que lo que va a buscar en buena medida es construir determinadas representaciones en las cuales podamos imaginarnos sentirnos identificarnos y empatizar es decir aquí podemos pensarlo también desde ese lugar como un dispositivo de poder como un regulador de los sentimientos y también de los modos de cómo ser me parece que estos son elementos importantes para poder entender también cuando hablamos de masculinidad o masculinidades en términos plurales y también para pensarlo en términos de una diversidad cuando uno se detiene en las imágenes y los sonidos que construyó el cine argentino y también la televisión argentina lo primero que debiéramos plantearnos es esa noción de marco es esa noción de encuadre qué tipo de imágenes y qué tipo de sonidos eligió mostrarnos y hacernos escuchar y qué fue todo aquello que dejó afuera también sobre todo cuando pensamos en un cine que va a construirse como sistema industrial a partir de la década de 1930 y que busca atraer a la mayor cantidad de públicos públicos que se encuentran en la oscuridad de la sala frente a las imágenes luminosas en esa oscuridad en la búsqueda también de de poder colocar su deseo en las figuras de esas imágenes que están en la pantalla que también lo que hacen es generar un sistema deseante buscando que los espectadores se encuentren en esos deseos de esos otros personajes deseantes en la pantalla lo que busca fundamentalmente es construir una determinada forma de pensamiento pero también una determinada forma de sentimiento y esto es importante tenerlo en cuenta también construye nuestras sensibilidades que nuestras sensibilidades están absolutamente ligadas a una forma de pensamiento que va a construir el cine argentino entonces vamos a tener como bien decía Adrián vamos a tener esas imágenes esos sonidos esas películas como fuentes pero que a su vez eran agentes ideológicos en su momento histórico es decir qué tipo de ideología qué tipo de pensamiento construían y en ese sentido lo interesante más allá de esas imágenes y representaciones hegemónicas que podemos encontrar a lo largo de toda la historia del cine de la historia de la televisión creo que lo más interesante es empezar a encontrar aquellos deslices que hay aquellos pliegos aquellas fisuras que hay dentro de la imagen porque ahí es donde a lo mejor vamos a encontrar muchas preguntas que perviven hasta este tiempo presente y empiezo a plantear algunas de las películas que justamente señaló Adrián Adrián empezó cuando dijo en este recorrido por las películas en el cine argentino hablando de una película del año 1933 en realidad citó dos películas del año 1933 la película Tango esa película donde mostró la imagen de Azucena Maizani vestida de gaucho justamente el nombre con el cual se la conocía además de Azucena Maizani era la nieta gaucha es decir esta representación de ese criollismo trabajado de la figura de la mujer y ella aparece en esa película del año 1930 la primera película sonora del cine argentino con sonido impreso que se llama Tango Tango con signo de admiración al final lo interesante es que Azucena Maizani no cumple cumple roles dentro de la película pero no es un personaje en la película va a tener solo tres apariciones en el film va a aparecer al comienzo de la película mientras aparecen los créditos aparece como una matrona que canta la canción de Buenos Aires Buenos Aires cuando lejos me vi de algún modo señalando también esta idea de personajes viajeros la idea de internacionalización que incluso estaba planteado en esa película por esa noción de tango con solo signo de admiración al final y la idea también de ciertos sentimientos nostálgicos y ella es la que canta ese tango llamado la canción de Buenos Aires que había compuesto ella con Manuel Romero luego de aparecer a la mitad de la película aparece nuevamente es la misma cantante cancionista actriz sin que haya un motivo dramático que explique por qué la misma actriz y cancionista aparece en otra situación porque en realidad está cumpliendo otra función otro rol no es un personaje en sí mismo de la película todo el resto de los actores y actrices que trabajan que es un elenco multiestelar está de Tita Merelo a Libertad Lamar que de Pepe Arias a Luis Andrini en esa primera película todos los demás cumplen un rol fijo ella aparece en cambio hacia la mitad de la película en un bodegón en la boca donde hay mujeres que están ejerciendo la prostitución y están los clientes y ella canta un tango botines viejos y en ese tango botines viejos lo que hace es referencia a lo que son esos cuerpos vetustos desgastados de esas prostitutas que están en ese lugar y ella aparece ahí y luego aparece al final de la película aparece por tercera vez entonces la tenemos en ese lugar de matrona casi esta idea maternal nostálgica sentimental con la canción de Buenos Aires en un segundo momento en el universo prostibulario de desgaste cantando botines viejos y al final cantando Milonga del 900 bajo un farol en la calle mientras desde adentro de la casa se ve la constitución de una familia forzada digo familia forzada porque uno diría que esa película tiene un final feliz pero en realidad es muy infeliz cuando uno analiza frente al deseo que reprime de los personajes que forman parte de esa película sobre todo con el personaje de Tita Merelo a la que se la enclaustra en el sistema de la casa y ella mira por la ventana en la idea de un final feliz de eso que busca imponer pero lo más interesante es que uno puede hoy hacerle un montón de preguntas a ese final feliz y en el afuera se ve a Susana Maizani bajo el farol cantando Milonga del 900 es una película y sobre todo en relación a la función que cumple Susana Maizani en ese film tango primera película sonora del cine argentino absolutamente cuestionadora de la idea de la pervivencia de un modelo único cuando hoy hablamos del devenir uno entiende en ese en esa justamente en esas funciones que cumple Susana Maizani dentro del film alguien que deviene que deviene que muta y que está absolutamente ligado también a lo performático que señalaba Adrián en relación a Judy Butler es decir cumple a partir de determinadas de determinadas gesticulaciones de determinados modos de vestir distintas presencias dentro de la narración esto es absolutamente audaz para una película del año 1933 digo vuelvo a repetir primera película sonora del cine argentino y ahí hay algo que está erosionando el texto lo que erosiona el texto es justamente a Susana Maizani también podría decir cómo juega la figura de Tita Merelo dentro de la película ahí podríamos detenernos y por eso digo la presencia de las imágenes y los sonidos también como las diferentes canciones que aparecen en el film una de las primeras canciones que va a cantar Tita Merelo en esa película lo que hace es cuestionar a la idea de los nuevos varones que está construyendo el cine y básicamente ella habla en la canción que canta habla de los modelos que van desde Valentino a Adolfo Menjú que dice que los varones los nuevos varones son esos varones sensibles y ella está buscando un varón de verdad un macho de verdad ella pide que aparezca porque entiende que hay algo que se está desvaneciendo los varones se vuelven frágiles y esto también es interesante porque el protagonista el galán de la película que es Alberto Gómez alguien que no tuvo carrera luego en el cine es justamente la presencia de ese varón que canta el nuevo tango que es el tango canción el tango melancólico el tango del hombre llorón el hombre que llora si hay algo que va a caracterizar también ese primer cine muy marcado por la electrística tanguera es la presencia del hombre que llora por haber sido abandonado cuando además también uno puede plantearse si realmente alguna vez quiso a esa mujer y además fantasea por otro lado con la idea de quién es la gran mujer y uno puede pensar ahí de tangos que van desde tiempos viejos y aquello de decir te acordás hermanos que tiempos aquellos haciendo referencia a la rubia Mireya pero que además termina ese tango diciendo justamente di vuelta la cara y me puse a llorar me parece que señala ese tango que además es del año 1926 que luego va a aparecer en la película Los muchachos de antes no usaban gomina del año 1937 pero básicamente configura también la idea de ese macho llorón de ese macho llorón un macho llorón que por otro lado hay que decir que Jorge Luis Borges ya que lo citamos en relación a la adaptación que hizo Carlos Hugo Christensen de la intrusa hay un texto en realidad hay dos textos pero sobre todo uno que es interesantísimo de tenerse que escribió ahí a finales de la década del 20 en realidad en 1929 30 que es el Evaristo Carriego donde justamente en ese texto del Evaristo Carriego lo que hace es cuestionar la presencia de ese varón llorón que trajo justamente el tango melancólico el tango sufriente ese tango que él dice que va emparentado a la literatura de Evaristo Carriego y es más utiliza un término para referirse a Evaristo Carriego en el texto Evaristo Carriego que es mujerengo y dice que hay algo que también se incorporó en la construcción de una identidad de lo argentino que es la idea de la exacerbación sentimental melancólica del italiano él culpa al elemento exacerbado y sensible del italiano básicamente que lo va amariconando al varón argentino él va a señalar y es más Jorge Luis Borges ya que nombré esa película llamada Los muchachos de antes no usaban gomina Jorge Luis Borges escribió críticas de cine en la revista Sur en la segunda mitad de la década de 1930 y escribió solo sobre tres películas argentinas una de las críticas que escribió la escribió sobre los muchachos cuestionándole a esos varones lo malo que eran cómo podía ser que un hombre se pusiera a llorar pero además se ponía a llorar en el hombro de otro hombre con lo cual lo volvía mucho más complicado te acordás hermano que tiempos aquellos di vuelta a la cara y me puse a llorar ahí está ese punto también que podemos recuperar de lo que planteaba Adrián que es la idea de lo homosocial la idea de lo homosocial pero que en realidad en ese homosocialismo de esos personajes está latiendo a un elemento homoerótico lo homoafectivo podemos decir lo homoafectivo que aparece ahí que es ese elemento de sensible afectivo emocional de lo que por lo menos en el encuadre de la película nunca llega al acto carnal pero está el tocarse está el acariciarse está el acompañarse está además siempre ese amigo mayor que inicia en estos ritos de iniciación que inicia al amigo menor entonces de ahí para pensar esto de tango que señalaba pero también yendo a la película los muchachos de antes nos usaban gomina de Manuel Romero del año 1938 y pensando justamente en ese tango donde refiere también a una construcción de la Mirella que es absolutamente misógina también misógina cuando se refiere a ella como la ve y por eso dio vuelta la cara y se pone a llorar y por otra parte también si uno se detiene les diría no me voy a poner a leer toda la letra del tango pero busquen la letra del tango o escuchen ese tango también como la idea de que la mujer era disputada por los hombres y era básicamente un objeto también para señalar muchas de las cuestiones que indicaba justamente Adrián es decir esa mujer que ganó en una riña en una riña entre varones para ver quién era el mejor peleando para llevársela pero además un cuerpo absolutamente objetivado fetichizado son los hombres los que deciden sobre los destinos de esas mujeres pero donde lo que más le importa más que esa mujer es mostrar su hombría y su valentía frente a otros hombres y además apoyarse en el hombro de su amigo entonces ahí es donde vamos a encontrar todos estos varones con flecos estos varones que tienen una masculinidad frágil todo el cine argentino está marcada por esas masculinidades frágiles entonces ahí es donde tenemos que indagar en el caso de los tres barretines que también señalaba Adrián esa película del año 1933 es la película inmediatamente que se estrena después de tango donde habla de los barretines son aquellas cosas que los personajes tienen el barretín acá hay de diferentes edades yo hice el servicio militar entonces conozco la iniciación de los varones en el servicio militar usábamos birrete el birrete como una marca también el birrete era eso que teníamos que usar los soldados que nos sacábamos cuando estábamos en un espacio cubierto pero éramos castigados si no usábamos el birrete cuando perdón nos sacábamos cuando estábamos en un espacio cerrado pero éramos castigados si no teníamos el birrete en un espacio abierto lo que te pasaba es que con el birrete cuando te lo sacabas es que te quedaba muy marcado y vos te la querías sacar y en realidad era imposible y de ahí viene la palabra barretín de esa idea del birrete también para entender algo que tiene que ver con el universo de los varones y ese universo de iniciación que es el servicio militar hay una obra de teatro esa obra de teatro que luego se firma en el año 1933 una obra de teatro del año 1930 llamada justamente los tres barretines en esa obra de teatro los tres barretines lo que se habla son de las nuevas políticas de consumo vinculado al mundo del entretenimiento los barretines son el fútbol el tango y el cine estos son los tres barretines es una película en donde se cuenta en la obra de teatro también donde se encuentra la historia de una familia con abuelo abuela padre madre cuatro hijos tres hijos cada uno representando al barretín uno al fútbol otro al tango el fútbol y el tango representa el universo de los varones el cine representa el universo de las mujeres y un cuarto hijo que es arquitecto que forma parte de ese sueño de mi hijo el doctor de mi hijo el profesional de mi hijo el universitario toda la obra de teatro y luego la película lo que intenta poner en valor es estas nuevas profesiones estos nuevos oficios que entran dentro de la lógica del mercado del entretenimiento porque el fútbol se profesionaliza en el año 1930 y entonces entra como una maquinaria de producción de dinero el tango también había logrado ya sobre todo en la segunda década del siglo XX y del X convertirse en aquellos que lograban triunfar en el mundo del espectáculo empezando por Gardel como aquellas imágenes absolutamente atrapantes pero también capaces de producir dinero entonces los dos varones en esa película van a conseguir su deseo de triunfar en el mundo del tango y del fútbol dentro de esa lógica de producción capitalista de la que hablaba Adrián mientras que el universo de las mujeres es el universo no de las que hacen cine y acá hay directoras no de las que hacen cine porque era imposible pensarlo sino de las consumidoras el espacio de las mujeres como las que consumen las que consumen esos productos generados por los hombres y ahí es donde aparece el personaje de Pocholo Pocholo es amigo de esas mujeres que son la abuela la madre y la nieta que van al cine junto con Pocholo al cual el abuelo le va a decir cuando Pocholo va a ir a la casa va a decir me parece que es algo lila así lo presenta es algo lila también como se lo nombra el tema es nombrarlo y el personaje de Sandrini va a decir lo que pasa es de otra clase es alguien fino acá aparece también otro elemento interesante que es en esta construcción de los modos de las masculinidades también lo podemos pensar en los muchachos de antes nos usaban gomina aparece no solamente mediado el tema de estos varones que por otra parte también nos pasa él dijo varón gay yo podría decir varón cis marica pero que también estábamos ubicados de un lugar de varones blancos de varones representativos de determinadas formaciones educativas determinados lugares que nos hace colocar un escenario entonces también aparecen determinadas formas que se admiten en función de un sistema de clases a eso también te podríamos plantear una cuestión de racialidad y una cuestión de etnicidad que también importan estas construcciones de distintas formas de las masculinidades entonces esto que va de decir es algo lila hasta decir es un hombre fino de otra clase en esto de permitirle determinadas características pero lo que importa es que también es un hombre consumidor no produce no es un productor no es un productor como incluso aquellos que inicialmente se lo castigaban y decían no vas a triunfar en el fútbol no vas a triunfar en la canción como el tango pero terminan triunfando porque eso es lo que importaba como ingresaban dentro de la maquinaria de producción entonces esos son los elementos que importan también para entender estas caracterizaciones también nombró la película La estancia del Gado y Chocruz y habló de José Gola José Gola fue un actor importantísimo quizá fue el primer gran galán que tuvo el cine argentino en la década de 1930 murió muy joven en el medio de una filmación de peritonitis filmando prisioneras de la tierra que lo tuvieron que reemplazar y luego hizo ese papel Ángel Magaña una muerte trágica realmente José Gola era divino era un hombre hermoso que fue el protagonista de la estancia del Gado y Chocruz hizo otra película entre otras que hizo en ese momento hizo varias entre los años 34 y 39 que se llama Fuera de la ley Fuera de la ley una película de Manuel Romero una película de año 1936 donde lo que cuenta Fuera de la ley es el vínculo para pensar también en la primera imagen que mostró Adrián cuando decía la figura de grande pa y mostraba crecer con papá papá corazón y grande pa pero ahí un padre con hijas también era interesante porque en ese caso son padres viudos con hijas en ese caso los tres casos en el caso de Fuera de la ley lo que se da es un padre que es policía con un hijo que va a ser delincuente y lo que está también toda la película es regulando el sistema de lo que es la ley del padre pero la ley del padre entendida no solamente como ley del padre casa sino de la ley del padre como sistema de la ley representante del Estado esto también es interesante para ver cómo se configura ese sistema patriarcal padre Estado padre Familia y podríamos agregar también padre Dios en esa construcción también de lo que hace a la construcción de los elementos de un sistema patriarcal en la consideración de una serie de valores religiosos estéticos éticos los imperativos éticos ¿quién construye los imperativos éticos? que parece que son así imperativos pero en realidad hay una construcción que se hace sobre todo esto en una idea del deber ser y en esa película me gusta fuera de la ley porque lo que está planteando también es que ocurre cuando alguien está fuera de la ley de la ley del padre de la ley del Estado que es planteado desde acá desde la figura de un delincuente pero finalmente el orden en esa película se da al final porque el padre le da la indicación al hijo que se suicide es decir hay que matar aquel que está fuera de la ley esto también nosotros podemos desplazarlo para pensar que ocurre con esas aquellos que no responden a lo que debe ser de ese hombre varón masculino digo que bien ahí no trata una cuestión de homoerotismo es interesante para pensar esta cuestión de las masculinidades por otro lado también Adrián señaló la presencia de una película de Mario de Mario Sofici que es justamente Cadetes de San Martín acá también uno podría pensar esa vinculación entre la figura de el padre de la patria y volvemos a la palabra padre grande pa fuera de la ley el poder oficial y también el padre en cuanto a representación de la historia quién es el padre y también desde ahí él hablaba del santo de la espada pensando en esa adaptación que hace Leopoldo Torre Nilsson de la vida de San Martín escrita por Bartolomé Mitre la idea de la historia oficial la historia mitrista pero la historia que construye en lugar de la figura del padre padre de la patria santo de la espada fíjense padre y santo para volver a esta presencia de la institución religiosa todo lo que tiene que ver en el caso de Occidente y en el caso de Argentina la presencia del cristianismo pero también la presencia del judaísmo en esa construcción desde la culpa el pecado y todo lo que quisiéramos agregar en esa construcción en esta idea de padre santo y de la patria también patria la palabra patria que ahí y cuando también decimos cadetes cadetes el que se está formando en un modelo que es un modelo mayor que es el modelo de San Martín cadetes de San Martín dice esa película del año 37 38 entonces ahí también y todo lo que son las instancias de los ritos de iniciación que son claves también dijo Adrián que en los años 70 hubo varias remei o varias películas que tomaban ese tema y lo trabajaban de otra manera hay una película que a mí cuando la vi en el año 1972 tenía 10 años yo vi esa película y yo quería entrar al liceo militar esto para entender esa idea del deseo de las identificaciones esa película que estaba firmada en el justamente en parte no estaba firmada en el liceo sino en el colegio militar la película se llamaba mi amigo Luis entonces el protagonista era Luis Andrini trabajaba Ángel Magaña muchas figuras que habían sido los grandes actores y en el caso de Luis Andrini seguía siendo primerísima figura en los años 70 pero que venían desde el comienzo Luis Andrini estaba en tango y en los tres barretines ya en el año 33 y eran como esas figuras absolutamente representativas del ideal de padre de hermano de amigo acá en la película el nombre era mi amigo Luis pero contaba la historia de un grupo de jóvenes cadetes como aquellos cadetes de San Martín que en este amigo Luis que además él no había podido avanzar en el grado militar había quedado en una instancia que era teniente y no había alcanzado a ser ni capitán ni teniente general ni coronario estoy intentando recordar como eran las fuerzas allá de mi año 81 cuando hice el servicio militar pero digo no había alcanzado justamente ese estatuto frente al resto porque no había sido bueno en el ejército pero además tenía otra cuestión era un solterón y ahí siempre también es interesante pensar de los solterones en el cine argentino y ni que hablar de los tíos solteros del cine argentino o de la televisión argentina hay algo ahí siempre que sería bueno y este solterón que se establecía un vínculo con todos los cadetes que estaban y lo que hacía esa película también era construir distintos tipos de varones en esos cadetes del año 1972 entre esos cadetes habían figuras que eran muy populares en ese momento de la televisión argentina había un una figura que era popularísima que había servido de un programa de televisión llamado Música en Libertad que era Raúl Padovani Raúl Padovani estaba a otros actores que eran conocidos en ese momento y algunos eran de reparto Carlos Banón y Ricardo Morán Pablo Daniel o había otro y Arnaldo André para que vean de ahí Arnaldo André aquel Arnaldo André de los años del año 1972 claro para un niño adolescente ese universo con ciertos miradas de niños cis blanco marica les movilizaba ese mundo que era todo un mundo de varones de un mundo pero que a su vez tenía que ver con ese rito de construcción de una masculinidad militarizada pero a su vez en esos vínculos también entre los hombres mayores Dadis y estos hijos y estos cadetes y ahí vuelve a estar lo sintomático en una película para todo público esto es lo más interesante cuando uno empieza a indagar en estas imágenes y voy a otro ejemplo de los que daba voy tirando algunos así digo por eso con Adrián hacemos esto cuando llegué me preguntaron si yo había traído el PowerPoint dije no lo trae Adrián yo lo que hago utilizo Adrián así trabajamos así es nuestro número circense como el soñar soñar de Leonardo Fabio pero digo y también ahí voy a otros ejemplos que señalaba Adrián por un lado él nombró varios directores pero hay dos fundamentalmente los cuales quiero detenerme por un lado Leonardo Fabio y por el otro lado Carlos Hugo Christensen digo Carlos Hugo Christensen del cual él marcó acá la película La muerte camina en la lluvia y al mismo tiempo dijo no abras nunca esa puerta y luego lo retomó cuando Christensen hace la adaptación de la intrusa de Borges entonces todo el cine de Christensen está cargado justamente de estos roles de hombres en descomposición hombres en un sistema de descomposición tal vez el ejemplo para mí más interesante de estas películas en el cine clásico argentino es una película que tiene como protagonista Roberto Escalada y Olga Subarri llamada Los Pulpos si ustedes buscan esa película Los Pulpos primero van a encontrar la figura monstruosa en este caso jugado desde la cándida adolescente niña de provincia que se transforma en el pulpo y la idea de un hombre más grande bastante grande y que se va descomponiendo la fragilidad hay una inversión en términos genéricos hay una inversión desde los lugares de la femineidad y la masculinidad que la película va permanentemente tensionada y juega mucho el espacio urbano la presencia de ese espacio urbano y también la presencia de las canciones en la construcción de esa película todo el cine de Kristen está permanentemente tensionando esas certezas que había buscado o que buscaba ese cine contemporáneo sobre los lugares que correspondía a los varones a las mujeres o a las feminidades y a las masculinidades nada está en su lugar tal vez otro título lo más interesante en ese sentido es la película Zafo la película que tiene como protagonista Mechartiz y que va contando también de ese universo de mundos de hombres hoy cuando también señalaba de la película Un guapo del 900 y hablaba de Lidia Lamesón y señalaba esa idea de mujeres hombrunas mujeres que en realidad asumen el lugar de la paternidad uno podría señalar que justamente el personaje de Mecha Ortiz que son esas mujeres Claudio España el historiador le decía que eran las de aprender que tenían eran absolutamente construidas desde una fuerte masculinidad trabajando y seduciendo a mancebos a jóvenes que en realidad era el rito de iniciación para su masculinidad atravesarla penetrarla y además en Zafo es ese universo y ella se va construyendo a sí mismo hay una escena ejemplar en la película donde ese joven ve a los distintos hombres que formaron parte de la vida de Selva de la protagonista de Zafo y él va notando que ella tiene incorporados gestos de cada uno de esos hombres y ahí volvemos nuevamente a la construcción a la forma y aquello que vamos configurando como un cuerpo en ese cuerpo que lo que hace es corroer la presencia del cuerpo mujer en el caso de ahí Mecha Ortiz otro ejemplo de mujeres así en esta categoría de cine a él le encanta siempre mostrar a Alba Mujica pero yo podría nombrar a Tita Merelo Tita Merelo también en ese lugar de estar erosionando permanentemente el constructo de lo femenino y además hay muchas de las películas que justamente incluso plantea ese lugar de la figura del macho llevado por la presencia de la mujer educando a diferencia de Grandepa educando a varones también la pregunta que debiéramos hacer ¿el modelo patriarcal está sostenido solo por esos varones educadores o las mujeres construyendo el modelo que fue aprendido a partir de la presencia de esos varones? El otro director dije Carlos Hugo Christensen el otro director para mí fundamental es Leonardo Fabio Leonardo Fabio lo que hace es mostrar siempre hombres con una presencia yo diría imponente en el cine que uno va desde Federico Lupi a Juan José Camero a Rodolfo Eban a Alfredo Alcón pero siempre son también varones absolutamente frágiles en la fragilidad hay algo en todos ellos que tienen del primer personaje que construyó Fabio que es Polín de ese niño hay algo de un varón niño uno cuando piensa incluso en la figura bestial que puede tener Nazareno Cruz el lobo y ahí está Wolf el lobo la hiper masculinidad lo bestial pero por el otro lado en ese cuerpo ondulante de niño fascinado de fragilidad que tiene el Nazareno entonces esto está permanentemente puesto en juego también en la película de Fabio son todos personajes que están erosionando su propia masculinidad hegemónica soñar soñar es el ejemplo tal vez más evidente en esos vínculos también de homosocialidad y homoafectividad y para cerrar y dejar que siga justamente Adrián también me gustaría por otro lado decir para traer algunos ejemplos contemporáneos a mí me encanta hay una película que en los últimos años trabajo mucho con los estudiantes y las estudiantes porque me parece que sintetiza muchas de las cosas que he dicho que es una película del año 2015 la película se llama Muerte en Buenos Aires y Muerte en Buenos Aires que inicialmente uno podría pensarla como un policial un policial donde además hay muchos actores populares los protagonistas son un actor mexicano Demián Bichir que vino a filmar esta película aquí en la Argentina dirigida por una mujer Natalia Meta el otro protagonista es el chino Darín es una historia entre dos policiales que tienen que averiguar investigar el crimen de Copito Copito Figueroa Alcorta que es un homosexual que apareció muerto en su casa de la zona de Barrio Parque y a partir de ahí como se va dando la relación primero de policía mayor policía joven y se va creando todo el deseo sexual o homoerótico para nombrarlo como corresponde entre ambos y toda la película construyendo esto pero a su vez la película tiene como trasfondo por un lado los que son aquellas figuras claves en la construcción de la noción de nación y estado en la Argentina sobre todo la construcción de estado la nación es la trama simbólica pero la idea del estado como la configuración de las normas y la película va desde dos monumentos que es Bartolomé Mitre para unirlo al concepto de historia oficial el monumento de Bartolomé Mitre que está ahí en Avenida Libertador que tiene como atrás como fondo la isla de la Cité la isla de la ciudad es de espacio negado cerrado laberíntico también como la manifestación de un sistema de clases y por otro lado el monumento a Julio Argentino Roca que habla de los genocidios las desapariciones las muertes y la construcción del estado nacional en un proceso de organización nacional en la década de 1870 y a su vez va acompañado como la película trabaja con la idea de un falsificador de obras de arte argentino trabaja fundamentalmente con la pintura argentina de finales del siglo XIX y comienzo del XX y fundamentalmente son todas figuras de hombres a caballo que trabaja con figuras que vienen de la gauchesca obra de Priliano Puyredón llegando a la vuelta del malón hay figuras fundamentales también para plantear la idea de lo salvaje y lo que tiene que ser dominado organizado ordenado hasta figuras tales como retrato cuestre de Bartolomé Mitre digo la película está trabajando con la figura de policías trabajando un concepto demorótico ubicando la acción en la Argentina de 1980 con la vuelta a la democracia pero a su vez hay algo fantasmático de la construcción del estado de esos hombres a caballo que construyeron un modelo sobre la base de desapariciones y exterminio en la idea de regular un sistema de estado que permanentemente está latiendo en ese deseo como un modo de reprimirlo y castigarlo digo vean esa película de Natalia Meta porque para mí sintetiza mucho de estos elementos y lo que más me interesa es que está hecha por una mujer bueno igual somos vidas paralelas porque casi lo que había notado es lo que después vos retomaste cuando habías pensado justamente esos hombres que lloran que veíamos lo fundante en los hombres de antes no usaban Gomina pensaba justamente en lo mismo que pensaba recién Ricardo en los hombres que lloran en Christensen en Zafo que recién señalaba ya las identidades trastocadas aparece por esa persona esa protagonista femenina que es Mecha Ortiz que se llama Selva y no se sabe por qué la película se llama Zafo y por qué remite a Zafo es decir que también remite ahí algo también de los lésbicos todas las identidades están trastocadas Selva Mecha Ortiz es la que ocupa el rol que tradicionalmente ocupan los varones porque es ella la que seduce a Roberto Escalada y por otro lado casi también trastocando las características del género melodramático el hombre está llorando todo el tiempo y la mujer todo el tiempo se presenta como altanera y como la que domina absolutamente toda la situación Uno piensa también qué representaba la mujer para Christensen la mujer de los pulpos la figura del pulpo ya en la figura de Olga Subarri después también la figura de Zafo Después nombraste también a Fuera de Ley y pensaba de Romero y pensaba en ese padre que frente a ese hijo fuera de la ley lo que propone es el suicidio pensaba en una de las obras fundantes también una obra de teatro la primera obra de teatro centrada en el tópico de la homosexualidad que es Los invertidos de 1914 de José González Castillo donde la hipótesis de José González Castillo es que justamente la salvación de los homosexuales viene por la propia autoeliminación no lo mismo que en Fuera de la Ley de Romero como uno puede encontrar también esas recurrencias también en toda la ficción después pensaba muchas cosas pensaba en la cantidad de obras que justamente trabajan en relación a esto de lo que llamábamos el deseo triangular de la mujer objeto y que justamente en el título aparece un hombre en el hombre de la esquina rosada justamente también la que aparece como mujer objeto es la lujanera pensaba en el hombre que está solo y espera de Scalabrini Ortiz en donde toda la descripción es la de los hombres melancólicos y de la comunidad de hombres que parece que no precisan en ningún momento también mujeres pensaba recién Ricardo citaba a Tita Merelo pensaba a la Tita Merelo de los isleros también otra mujer fuerte otra mujer hombruna donde un personaje que es caracterizado como positivo que es el personaje interpretado por Arturo Garciabur el que termina siendo el esposo del personaje de Tita Merelo de la carancha para demostrar su hombría y para domesticar a esa mujer hombruna lo que hace es pegarle una paliza y en la película la paliza parece justificada porque Arturo Garciabur aparece justamente como un personaje positivo después bueno tenía casi lo mismo así es el recorrido casi el epítome de las amistades intensas que aparecen en toda la cinematografía de Fabio uno también puede trazar ahí unas líneas recurrentes uno puede pensar en Juan Moreira y en Julián puede pensar en los dos personajes el interpretado por Carlos Monzón y Pagliaro en Soñar Soñar y en esa escena que trastoca totalmente ese ícono de la masculinidad que es desde el momento Carlos Monzón cuando está Pagliaro poniéndole los ruleros en Soñar Soñar a Carlos Monzón y como eso también termina en la otra amistad intensa entre el ruso y Gatica en Gatica el mono después había pensado pero sobre todo bueno para homenajear hoy que falleció Diana Maggi había pensado en esta película en donde también una de las películas una película de 1951 donde aparece bien claramente también este concepto de comunidad homosocial El hincha es la película el hincha es la película no porque como El hincha y donde justamente trata toda la película sobre un hincha de fútbol que es Dijepolo que atrasa todo el tiempo su casamiento con la novia y donde también toda la vida de él parece fundar parece girar en relación a su ídolo del fútbol tiene al ídolo del fútbol en un póster en su habitación lo idolatra y está todo el tiempo diciendo que no se va a casar hasta que no salga campeón su equipo de fútbol es decir como también ahí la relación más importante parece en la vida del hincha es justamente no solamente el equipo de fútbol sino también el jugador del equipo de fútbol y bueno pobre Diana Maggi y bueno pensaba dos o tres más nada más bueno una hacíamos recién también una línea recurrente de las diferentes maricas de las diferentes también formas de transvestismo que aparecían en el cine argentino y pensaba en cómo aparece por ejemplo la marica en las películas de Olmedo y Porcel ¿sí? donde justamente uno tiende a pensar que la marica ahí aparece solamente como un estereotipo negativo ¿no? aparece como alguien del que uno se tiene que burlar pero generalmente en toda película de Olmedo y Porcel Olmedo ¿sí? como generalmente ni Olmedo ni Porcel yo siempre digo en las películas de Olmedo y Porcel uno las piensa siempre como el ícono del machirulismo pero realmente frecuentemente ni Olmedo ni Porcel tienen sexo ¿no? generalmente casi nunca tienen sexo ni con Susana Jiménez ni con Moria Kazan ni después con Luis Albinón ni con ninguna de las protagonistas femeninas y donde frecuentemente Olmedo está dispuesto a ceder a los encantos de la marica casi siempre está y siempre el gordo Porcel lo tiene que detener entonces como a la vez que aparece el conservadurismo también aparece una incitación a la subversión ¿no? como las dos cosas se dan al mismo tiempo ¿no? y además en todas las películas de Olmedo y Porcel hay en un momento que ellos se trasvisten ¿sí? y que también no se sabe cómo van en un momento tan trasvistidos también los dos juntos en un hotel y se miran ¿no? también es muy raro también la relación que se dan entre Olmedo y Porcel casi la misma que entre Laurel y Hardy y acá también ya no con Porcel pero sí con Olmedo una película que también siempre nombramos con Ricardo es una película de 1975 ¿no? 75 que es Mi novia él inicialmente la película iba a ser llamada Mi novia el travesti después lee la censura del momento era Miguel Tato probablemente anula que bueno no se puede llamar travestis entonces termina llamándose Mi novia él con lo cual termina siendo quizás más subversiva que si se hubiera llamado Mi novia el travesti también esas paradojas también de la historia del cine argentino donde Susana Jiménez en principio es una travesti el personaje de Alberto Olmedo se enamora de la travesti y hacia el final de la película en realidad para darle un vuelco conservador pero que de todas formas termina siendo una subversión de géneros todavía más interesante en realidad Susana Jiménez era una mujer que se hacía pasar por travesti para conseguir más trabajo una cosa rarísima pero que de todas formas en ese flujo también de identidades en esas identidades cambiadas aparecen cuestiones también muy interesantes y bueno solamente la última para mostrar esto también otra de las recurrencias de las que hablábamos esto de los personajes gays ligados a la sordidez a la criminalidad lo mismo lo mismo pasa con el personaje con los personajes lésbicos siempre se señala que generalmente y eso casi es una tendencia de la cinematografía mundial y también de la cinematografía argentina la aparición de los personajes lésbicos aparecen en el subgénero que se suele llamar cárcel de mujeres ahí parecería que hubiera una moral pedagogizante si la mujer no está en cárcel merecería estarlo y bueno como también en diferentes películas y sobre todo ahí podemos pensar toda la línea cinematográfica de Daniel Tiner aparece lo gay ligado a la criminalidad una de las más interesantes es una que curiosamente se llama extraña ternura que justamente describe la extraña ternura de José Sibrián padre siente por su sobrino entre comillas un galán de la época interpretado por Norberto Suárez bueno para para ir cerrando también por mi parte y para por si hay alguna pregunta pensando en esto de las cárceles de mujeres y las películas de Daniel Tiner hay una famosa frase de la película de Zonra que dice Pepita Muñoz en relación a dos compañeras hay presas que dice pan con pan año 1952 en el cine argentino digo para que se entiendan también de lo que estamos hablando y quiero leer dos cuestiones cortitas de dos artículos diferentes que está escribiendo uno se llama viejo puto pero que en realidad comienza de esta manera luego remite a otras cosas pero comienza así dice ya verán como le hago un hijo macho a la historia de este país proclama la controversial figura de Domingo Faustino Sarmiento al comienzo de la película argentina su mejor alumno Lucas de Mar en 1944 el veterano y prestigioso actor Enrique Muño interpreta la personalidad histórica argentina y dota con su convicente máscara y su cuerpo robusto la apariencia dominante sobre la cual se elaboran las imágenes rectoras del relato la del padre la del maestro y la del presidente de la patria estamos en presencia de una masculinidad heroica y prepotente que impone un modelo de varón y lo hace desde el mandato del padre educador son las estrategias de un esquema clásico repetidas desde tiempos inveterados y ahora voy a otro texto escribí en algún momento vinculado justamente con los muchachos de antes Nusangomina y en un momento digo la presente ponencia indaga sobre la construcción del melodrama masculino en los versos del tango tiempos viejos y su desarrollo en la construcción de la escritura fílmica de los muchachos de antes Nusangomina aquí la memoria íntima y personal de los protagonistas masculinos Alberto y Ponce a lo largo de su convivencia fraternal de 30 años es elaborada en la forma de una cabalgata en la que la exposición del homosocialismo esculpe una masculinidad que cuestiona la normativa heterosexista de la hombría el film y la canción configura la memoria sentimental y amorosa de una virilidad puesta en crisis tal como Jorge Luis Borges lo manifestara en su crítica al film publicada en la revista sur en abril de 1937 y ahora cito a Jorge Luis Borges en esa crítica el héroe que debería ser emblemático de la antigua virtud y de la antigua incredulidad es un porteño ya italín y perdón italianizado harto sensible a los bochornosos estímulos del patriotismo apócrifo y del tango sentimental me parece que estos dos párrafos sirven para sintetizar en parte el recorrido eligiendo algunos ejemplos que busqué hacer para señalar ese lugar del padre educador patria los referentes el sistema fílmico y también para pensar citando a Borges estos cuestionamientos que le hace a ese tango sentimental que va a deformarnos como hombres argentinos sobre todo a partir de la década de 1910 por mi parte nada más sino escucharlos y escucharlas si hay alguna pregunta o comentario prendan las luces digamos además digo mientras piensan en alguna pregunta o algún comentario comentario bienvenido acá hay muchos varones varones mujeres quedé en binario varones y mujeres y todo lo demás digo pensaba mientras cuando mostraba lo de Udito Araña más allá que ella era el nombre del programa y el personaje Udito Araña vino después pero ese título matrimonios y algo más me parece que ese algo más es interesante ahora resuena de otro modo también si lo vamos a pensar y digamos que la televisión también está muy representada hoy no habíamos hablado tanto de televisión de muchos ejemplos para mí siempre hay un ejemplo paradigmático que es el de comienzos de la década del 90 en plena epidemia del SIDA del HIV cuando se da aquella historia entre dos varones dos varones que representaban el modelo hegemónico de la masculinidad en el cine argentino que era zona de riesgo dos que interpretaban justamente como una pareja homoerótica Rodolfo Rani y Gerardo Romano que me parece que es un texto allá en el año 92 tiene 30 años interesante para hoy volver a ver poder interpelar muchas cosas también porque habla de los cuerpos que se erosionaban y también entraban en descomposición justamente por la presencia del HIV pero también es interesante qué corporeidades construía esto también para pensar hoy no nos hemos detenido tanto en el tema de los cuerpos esa corporeidad sobre todo del personaje de Rani los cuerpos de los varones también para ir indagando hoy hay muchas cuestiones este texto que yo en realidad de lo que leí de viejo puto se refiere es un texto que empiezo hablando de salamiento pero me meto luego en la pornografía para varones y hecha por varones y hablando justamente de determinadas categorías que van desde la idea del grandfather abuelo daddy por eso la figura de Enrique Muño el joven pero también esa idea también de osos en el cual uno hoy pensaría que construía también ese imaginario y ese lugar de otras masculinidades el cuerpo de Rani digo para para abrir a otros temas de Borges a los si no sé si llega a ver se escucha no bueno mi nombre es Aníbal Villasegura soy médico psicoanalista y bueno por supuesto los quiero felicitar no porque sean lindos e inteligentes sino por el claro no inteligente no me importa eso importa pero fundamentalmente por la estrategia expositiva de ustedes no este a mí esa estrategia me 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 capta mucho me encanta mucho es decir una película una explicación un ejemplo una teorización ese tipo de demostración que ustedes han hecho para mí es fantástica ¿no es cierto? porque eso es lo realmente pedagógico y lo digo con bastante orgullo porque tengo 35 años de enseñanza universitaria ya jubilado etcétera 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 quiero plantear dos cuestiones tres cuestiones y una pregunta la primera cuestión es algo que dijo Adrián que me parece fundamental que es el tema de la subversión ¿sí? el tema de la subversión es un tema que arranca como tema importante yo voy a dar quizás un poco los fundamentos teóricos arranca como tema importante con Foucault arranca con Foucault en una situación muy muy impensada que es cuando en Irán ya de Persia es derrocado por la Ayatola y eso provoca según Foucault que después lo va a tomar Lacan según Foucault provoca una subversión no una revolución esto es lo importante provoca una subversión en todo el mundo es decir era un tema de dos derechas si se quiere ¿no es cierto? ya de Persia por un lado y los Ayatola por el otro pero Occidente se conmueve tanto ante la caída de ya de Persia que Foucault lo toma Foucault lo publica y cuando llega a Francia casi toda la intelectualidad francesa deja de saludarlo al pobre al pobre Foucault esto sucedió por allá de los años 50 es muy importante porque lo subversivo es lo que realmente el status quo persigue es lo que la derecha no quiere saber nada la derecha puede pactar con como lo hizo históricamente ¿no es cierto? con Estados Unidos pero no puede pactar con los países subversivos como por ejemplo los países de América Latina es decir la subversión es algo que los intranquiliza mucho el pueblo en la calle es algo que no los deja en paz que haya guerra en Europa la derecha la tranquiliza pero que se llene en la plaza de Mayo no quiere eso es subversión y yo creo que los maricas son subversivos a esto quería llegar pero antes tenía que pasar por Foucault y quizás por Horacio González hay un libro que recomiendo mucho tomar las armas donde habla del viejo viejo es Perón ¿no? y donde llega la misma conclusión que Foucault los maricas son subversivos Adrián eso creo que vos y yo estamos de acuerdo alguna vez quizás lo hemos conversado a través del Facebook pero es muy muy importante el hecho de que la aparición de un marica tiene que ver con el poder acordémonos de Alemania año 30 los asesinatos de todos los maricas acordémonos como Hitler manda matar ese sector de su partido porque estaban tomando el poder los maricas se supone que tienen toda la parte ridícula que también señaló Adrián pero además que tienen una parte muy poderosa entonces a eso se le tiene mucho miedo bien entonces es una idea que hay que fundamentarla mucho la segunda cosa el devenir de que dijo Ricardo esto pertenece a creo yo o en mi forma de pensar yo me dedico más al teatro claro mi forma de pensar lo ha planteado Deleuze y Guattari el devenir mujer por ejemplo son devenides y es muy parecido al problema a su versión de Foucault acá en la Argentina por ejemplo el que lo toma muy bien y mucho es Tato Pavlovsky yo lo aprendí de Tato no es transformarse en mujer es devenir mujer ser mujer tener los valores de la mujer y sentirse mujer en algunos aspectos eso es tremendamente importante y una pregunta que en realidad con esto cierro y una pregunta que yo vine es que yo vine con esa esperanza a lo mejor no cabía dentro de de la exposición de ustedes hay dos directoras mujeres que a mí me interesan mucho y que me interesan mucho los modelos que manejan de masculinidad una es Lucrecia Martel obviamente y la otra es Mara Luisa Bember entonces bueno hubiera querido que se refiriera a ella pero a lo mejor no había tiempo etcétera etcétera porque de repente si ustedes piensan un poco ¿no es cierto? yo la peor de todas Héctor Alterio es el virrey sí, sí es el virrey o de eso no se habla Marcelo Mastroianni no es decir ojo son modelos son modelos de hombres entonces bueno queda esa pregunta a lo mejor como anzuelo para una próxima vez no, no, ya termino ya termino no, no, no era para responder solo una cuestión cortita que me parece que en el momento en el cual no me acuerdo que ejemplo estaba dando pero hablaba del tema de la ley del padre de la ley de estado y la ley religiosa la imagen que me aparecía y no la dije porque no la quería decir pero ahora lo voy a decir básicamente la película que mejor define todo esto y lo enseña absolutamente de un modo absolutamente pedagógico y didáctico es la película Camila Camila es el ejemplo por excelencia para entender lo que es el sistema patriarcal representado por el sistema estado por la figura política por la idea del padre de familia por es decir en Camila están todos estos elementos presentes pero además también están estos devenires de los cuales hacías referencia hay una inversión también desde el tratamiento pensemos una película del año 1980 comenzó a filmarse el 11 de diciembre de 1983 la película la primera película que se comienza a filmar con la vuelta a la democracia y la primera que se estrena en democracia que además está repensando la historia argentina a través de los acontecimientos de la muerte de Camila Gorma y el padre Ladislao Gutiérrez pero está hablando de la Argentina reciente de muerte de desapariciones de esos jóvenes y esa fosa común del final de la película pero por otro lado invierte absolutamente esos lugares que representaba la figura del hombre y la mujer Camila es la que se enfrenta al poder Camila tiene a su cargo la heroicidad y el lugar de la justicia el padre Gutiérrez es aquel que Immanuel Arias que además es el que da los latigazos el que se niega al deseo Camila se lo lleva al campanario para llevarlo para confrontar con Dios Camila se escapa a la luz del día Camila se revela al padre él es el que va a llorar a la iglesia el que se arrodilla el que decide entregarse el que se escapa escondida es decir hay algo ahí que absolutamente genera un sistema de inversión de lo que eran los modelos imperantes hasta ese momento y de ahí podemos repasar todas las películas de Camila y quiero decir de Lucrecia Martel es interesante también pensar como las películas de Lucrecia Martel dialogan muchísimo con las películas de Torre Nilsson hay un lugar ahí sobre pensar las estructuras de los esquemas familiares de los sistemas represivos y los deseos también en los modos en que se construye algo que está permanentemente en un espacio que es digo todas las películas de Lucrecia Martel pueden pensarse como esa ciénaga como algo ahí que está permanentemente que corroe y pienso en un título de una película de Fassbinder la angustia corroe el alma hay algo ahí que está muy presente en el cine de Lucrecia por eso tomé para bueno y acá a mí me toca decir la verdad el señor mató a Camila Gorman yo soy fusilador de Camila Gorman gracias José por darme esa posibilidad pero yo tengo que acusarlo es verdad yo maté a Camila Gorman con Fernando Noy la matamos a Camila Gorman con Fernando Noy que fusiladores fui fusilador en el año participé eso se filmó ya que tal se filmó ahí cercano al mercado central fueron dos días de filmación fueron los últimos dos días de la película solo hubo una retoma de algo que se hizo después pero bueno si tuve maté a Camila soy de los que se niegan porque dicen disparen y después disparamos y además debo decir también creo que desde ahí me quedó mi deseo de tener barba porque tengo una barba postiza y luego dejé la barba no para matar a Camila pero yo maté a Camila Gorman gracias José y quería retomar solo una cuestión que había señalado de la subversión de la figura de la marica esa ya parece desde esa primera marica que decíamos justamente en los tres barretines la marica Pocholo porque la marica Pocholo quiere seducir al padre de familia o sea que viene ya directamente a trastocar la idea del padre de familia dice que tiene unos ojos pícaros y soñadores frente a ese que le está insultando como un hombre un hombre lila y por otro lado también presentar acá también una recurrencia tanto de la cinematografía como de la literatura la subversión que tiene la loca molina del beso de la mujer araña donde justamente ahí se trastocan también los papeles de la masculinidad el guerrillero termina siendo en cierta forma marica o por lo menos siendo seducido por la marica y la marica termina también siendo guerrillero también un subversivo que salva también al guerrillero así que eso solamente ya está la primera así que la segunda nunca cuesta yo no sé porque tengo la sensación que nos tenemos que ir como hay un movimiento atrás no sé si es así pero y de mujeres y de mujeres indicando uno que está acostumbrado a ver detrás de escena me parece que vinieron a indicarle al director que es la hora que tenemos que ir dale bueno no no yo en realidad lo que veo es que a veces no sé si es por por el tiempo que no comentan pero en realidad los nombres no dicen de quienes son los guionistas quienes se escriben dicen las películas de Olmedo y Porcel porque en realidad son sus pobres entonces me parece que a veces hay que remarcar quién los llevó a ellos a escribir sobre esos personajes o de esa manera no sé si usted tiene algo que pensar o algo que decir sobre eso yo te diría solo algo muy cortito para decir está bueno recuperar esto de quienes son los guionistas en algunos casos bueno son los propios directores o directoras en el caso de Lucrecia Martel fue ella en el caso uno podría decir por ejemplo en la película Camila sí hubo unos guionistas pero con una intervención muy fuerte de la Bember no digo esto lo quiero lo quiero lo quiero señalar pero también cuando uno dice los Zofovic ahí es interesante en ese lugar de directores y guionistas que eran porque las películas de Porcelio Olmedo la mayoría están dirigidas por ellos también hay otros directores Cain Salaber y Carlos Rinaldi que han dirigido algunas de sus películas pero ahí es interesante ver que son distintas las películas de Gerardo y las películas de Hugo digo eso también está bueno ahí aunque uno los meta en el mismo paquete hay elementos que lo diferencian hay hay modos distintos de plantearlo así como uno tiene que decir bueno incluso el programa nos toca botón que inicialmente fue Gerardo fue Hugo el que lo hizo más famoso por lo menos las imágenes que nosotros tenemos recordamos desde el Mano Santa por ejemplo el Mano Santa digo pero está bueno ahí verlo en el caso en cambio de la película que nombró mi novia él no era una película de los Zofovic era una película de Hugo Mocer y esto es interesante también tenerlo en cuenta porque Hugo Mocer fue el creador de Matrimonios y algo más entonces ahí hay un tipo de personaje que le interesaba de modo diferente a como lo hubieran trabajado los Mocer perdón los Zofovic había dos preguntas dijo ahí Ezequiel yo un comentario nada más de algo que me surge como siempre muy relacionado esta idea de tal vez la guerra y el homoerotismo ahí no como siempre en ese aislamiento de dos varones te digo eso siempre me aparece como muy recurrente cuando se trabaja en el tema de la oscuridad y me llaman la tiza ¿qué ha dicho algo? es para dos y son chicos como parece muy interesante es que me debo digo por eso hay algo ahí que planteó Adrián por eso le pregunté si él quería decir algo que en las imágenes iniciales también en ese espacio cuando habla del espacio militarizado que es un espacio fundamentalmente de hombres hoy hay mujeres también dentro pero también adoptando conductas muy masculinas quiero decir ese espacio también para los que hicimos el servicio militar estás conviviendo todas las horas con varones y atravesas todos distintas distintas formas de vínculos también hay algo ahí también que creo hace unos días leí una nota del libro Robin no sé si lo conocen de las fotografías de la historia que se ha hecho una pareja de distintos momentos de historia fotográfica de relaciones entre varones y justamente una de las fotos que remarcan es la de dos soldados en la nieve y lo que representa es el mundo absolutamente uno diría casi cerrado en el universo de los varones por eso también yo diría del homo social al homo afectivo Dumezil que es el maestro de Foucault que recién nombrábamos solía decir que participó en la primera guerra mundial que siempre recordaba y pensemos que es la primera guerra mundial la gran guerra la más terrible guerra porque es la primera además del siglo XX de las orgías de sus años 20 de sus 20 años mejor dicho y en realidad Foucault se hacía una pregunta cuando retomaba inclusive las experiencias de Dumezil en la guerra ¿cómo hacen todos estos varones para sobrevivir todos los días entre el horror la sangre el espanto el barro y se despiertan al otro día y vuelven a luchar y todo se tiene que generar algún lazo ahí muy intenso de afectividad y Foucault decía no, no, no no quiere decir que aquí hay la homosexualidad pero que sí hay algo ahí y un lazo muy intenso que tiene que ver con el erotismo pero con el erotismo justamente más preciso en el sentido de erotismo para derribar al Tánatos y que solamente ocurre entre varones puede tener mucho que ver con eso pensaba perdón sí, por favor porque me remitió por ejemplo hay una escena de la obra de Campo Minado de Lola Arias donde los soldados ingleses en un momento bailan para sus compañeros pensaban en eso me parecía muy interesante pensar en eso que digo también puedo hacer una analogía viajando en los Estados Unidos como por ejemplo Secretaría de la Montaña y digo bueno se puede tomar como esos ejemplos pero me parece algo como que siempre fue muy interesante que es súper rico para decir y ahora digamos hace unas semanas que se viene sabiendo o se viene reviendo por ejemplo las cartas de Belgrano y San Martín que eran muy muy dulces y digo cómo se hace rever estas cosas y digo pensar en todo ese ambiente en todos esos contextos cómo cómo se tiene que silenciar esa parte también del relato me parece muy rico de cosas que me dispararon gracias bueno gracias a vos y bueno evidentemente entonces San Martín masajeó San Martín masajeó Belgrano como muestra la película Belgrano interpretada por Rago muchísimas y el charri además cuando se están vistiendo porque se estuve masajeando con el torso desnudo entra justo una mujer y dice perdón no quería interrumpir muchísimas gracias a las y los organizadores y muchísimas gracias a todas y todos y bueno muchísimas gracias Ricardo siempre me encanta gracias